Y que escuela de la mafia, con principios y palabras, cabería no estaba Y no voy a hablar de más, porque no hay necesidad, del hijo de Baltasar De que se les va a apelar, nomás pa' que vean la talla Y el narco iba, la historia comenzaba Y no por ser hijo de Baltasar, piensa en que no le buscabas Le pidiaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó, en busca de tu patrón Que se usan todo sopio, contigo se la peló, los chingazos avanzaban Con un señor de respeto trabajaban ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que se la rifó Así dijo aquel viejón, si su nombre preguntó ¿Te pareces a un amigo? Sí señor, soy Javier Díaz Del quien dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó Y ahí cambió su destino Más de lo echó Pero a mí me gustó Más de lo echó Más de lo echó Más de lo echó